¡Suscríbete! ¡Peguer con P! Bueno, igual estoy por mi nombre artístico. ¿Cuál es? La pija. La pija. Disculpa, pero no te escucho. ¡Pija! ¡La pija! La madre que la parió. Carlos, escucha, supongo que tú estás ya ahí. Yo estoy llegando, ¿vale? Está en el centro imposible. Me estoy pelando aquí con un hombre disfrazado de Pocoyo. ¡Que no me toques! ¡Que te eches para atrás! Escucha, te dejo que se acaba de quitar la careta, ¿vale? Venga, nos vemos en recepción. Adiós, un beso. Es que yo sabía que aquí, aunque fuésemos dos, íbamos a estar apretados. ¡Tú es rica! ¡Qué guapo! ¿Pero tú qué haces bajando las escaleras? Si no nos habían dado habitación para esto. Ya, yo me cambié entre los dos coches. ¿Entre dos coches? Y me maquillé con la retrocesión de la moto. Y con el retrocesión de la moto. Y habían todo pasado meando. ¿Y qué más? ¿Y quién más? ¿Y quién más daría? Buenas noches, señorita Lakin, que está todo a su gusto. Carmen, vete ya. ¿Esto qué es? Bueno, ¿esto qué es? El especial de donde se viaja. Ah, y las uvas las traigas tú, ¿no? ¿Eso? ¿Las uvas que las traigas tú? ¿Dónde están las uvas? No sé, dímelo tú. Está sonando ya la música. Llegamos tarde. Mmm, claro. Nene, yo sé dónde estás que te tengo seteado y aparezco la poli. Me siento escondite y estoy dando vueltas, suelto por la capi. Bebé, ponte la pinta, que ando super cheesy, que ando super choppy. Hoy te tengo busqueado, un VIP, pa' que te me pongas easy boy. Ese culo está candela, qué calor. De lejos se nota que tú estás a vapor. Loco, tú me pones bien freaky. En el perreo me dijo que soy su baby boy. Ese culo está candela, qué calor. De lejos se nota que hoy estás a vapor. Loco, tú me pones bien. Ey, dice. Hickie, 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 hickie boy boy. Hickie, wickie, 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 wickie. Bebé. En el coño ay me dejo, ey. Ese culo está que arde, yo soy su diablo. No quiero enchularme, pero como hago, le gustan los juguetes. Me llama la 7, que le de grillete, con este piquete. Báilame como stripper. No le hice daño y quiere que me desquite. Se pone loco cuando le prendo el creepy. Ese culito de Brasil y con ninguno compreo. Compite, no quieres que me quite Y pa'l carajo los vecinos Si vieron como yo te bajé el zipper Nadie sabe, ey En ese VIP, después de que tú te Dice, easy boy Ese culo está candela, qué calor De lejos se nota que tú estás a vapor Loco, tú me pones bien En el perreo me dijo que soy su baby boy Ese culo está candela, qué calor De lejos se nota que hoy estás a vapor Loco, tú me pones bien Dice Nene Yo sé dónde estás, que te tengo seteado Y aparezco la poli Me sentó a escondite Y estoy dando vueltas, suelto por la capi Bebé, ponte la pinta Que ando super cheesy, que ando super chappy Hoy te tengo buqueado Un VIP, pa' que te me pongas Easy boy Ese culo está candela, qué calor De lejos se nota que hoy estás a vapor Loco, tú me pones bien En el perreo me dijo que soy su baby boy Ese culo está candela, qué calor De lejos se nota que hoy estás a vapor Loco, tú me pones bien freaky En el cuello me Ey, dice Icky, 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 Icky Icky, 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 Icky Let's go in the air, Icky Y aquí voy, 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 freaky, freaky. Y aquí voy, 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 freaky, freaky. ¡Uh! ¡Un aplauso para la que tú! ¡Hombre! ¿Pero quién está aquí? No me lo puedo creer. ¿Cómo estás? Tenemos un poquito de frío, pero estamos muy felices. No, el frío tendrás tú. Yo estoy genial. Estoy a punto de sudar. Tengo aquí la marca. Bueno, ¿qué tal el año? ¿Cómo ha ido el 2023? Súper, la verdad. Yo súper contento. Ha sido un año increíble. Ha sido un buen año para la propia, creo. A ver, también muchas cosas malas, pero como que no pienso en ellas. Ahora menos. Hay que entrar el año súper bien. Hoy que en nuestra vieja nos quedamos con lo bueno. Sí, siempre. ¿Para ustedes qué tal? Muy bien, pero estamos aquí para hablar de ti, Alfonso. ¿Cómo celebras la Navidad? Dios, bueno, en realidad con mis amigos que tengo aquí en Madrid. Que son tu familia de aquí. Sí, son mi familia de aquí, básicamente. ¿La familia que elegimos? Y la familia que elegimos, exacto. ¿Te da pena estar aquí con nosotros en una serie que no con ellos? Alfonso, ¿cuánto va a pedir un taxi para hacer una fiesta ahora? Ya necesito llegar. No, mentira, mentira. Me lo he pasado súper, la verdad, aquí. Me lo he pasado súper bien. Oye, hace poco vi una story tuya y decía, Babys de New York estamos ready. ¿Ready para qué? Y porque vamos por ahí, por New York. Yes, tenemos muchas ganas de estar ahí con mucha gente linda que me sigue. ¿Qué más se espera para 2024? Para 2024 un álbum completo. Estoy preparando ahora, sí. Y tengo muchas ganas de contarles más. ¿Tenemos nombre? ¿Del álbum? Sí. Bueno, vamos a entrenarlo aquí, ¿sí? Angels. Se llama mi propio álbum. ¿Qué es lo que suele? ¿Van a llegar ya las campanadas? ¿Tenemos que buscar a alguien a quien nos sale un muerto? Ya, es que nos ha tocado dar las campanadas. No queremos. Estamos buscando a gente. ¿Tú quieres? Estamos buscando a ver a quién podemos hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver, vamos a ir viendo ahora que podemos. Pues es una cosa que me encantaría explicarte, pero no sé hacerlo. Es que es súper complicado, ¿no? Empieza a contar desde el 10. Vamos a intentar, vamos a intentar a ver cómo podemos hacerlo. Por el momento, dentro cabecera, esto es sabor a uva. Bienvenidos a Las Contraúvas, que son Las Contraúvas porque estamos en la contra de la Puerta del Sol. Porque no nos han invitado, pero no pasa nada. Los tenemos en el corazón, igual que ellos a nosotros. ¡Ramón Chu! Bueno, estamos aquí porque había haber booking y nos han dicho que tenemos una azotea maravillosa justamente enfrente, donde no se ve nada. Pero nos han dicho que nos imaginemos el reloj y nosotros tenemos mucha imaginación. Nosotros, evidentemente, no queremos hacer esto. No queremos hacer esto, no queremos estar aquí. ¿Tenemos uvas? No. No porque alguien las ha perdido. No, no porque alguien no las ha traído. ¿Las ibas a traer tú? No las he traído yo. Bueno, lo discutimos. Fuera de cámaras lo discutimos. Nosotros esto no lo queremos hacer. Yo estoy tapada. Mucha gente pensará que es un guiño hacia la pedroche. Yo no llevo nada espectacular. Voy en un vestido, es muy chulo, pero estoy congelada. Pero esto en 2013 se podría considerar un vestido de la pedroche. Es verdad. Ahora ya no. Es un pedroche vintage. Es un pedroche vintage. Voy a dar una vueltecita. No sé yo si podemos hacer eso por realización, ¿eh? Me está pareciendo demasiado complicado. Muy guapa, muy guapa. Jazz Queen se dice, coño. ¿Habéis visto qué guapa estoy? Es para intentar evadir dadlas contra uvas. Anda. ¿Cómo las vas a evadir? Como los impuestos que los ibades. Voy a ir a Andorra ahora esta semana. Pero bueno, oye, yo tengo ya una persona en mente para dar las contra uvas. Le voy a mandar un WhatsApp. ¿Quién es? Que no te lo voy a decir. Le voy a mandar un WhatsApp. ¿Por qué? Porque no te lo puedo decir. ¿Te tiene guardado? Sí. ¿O va a recibir un número de un más 34? No, me tiene guardado. Ya verás, ya verás, ya verás. Ok. Pero bueno, vamos a hacer un top tier list de los mejores virales del año. Claro, se acaba 2023 y con ello todos los virales que nos han acompañado a lo largo de este año. Como por ejemplo... El Imperio Romano. Los hombres y el Imperio Romano. Esto, si vives en un sitio en el que llegue el 3G incluso, tienes que saber cuál es. Tienes que saber cuál es. A mí, si me preguntas, ¿piensas mucho en el Imperio Romano? Jamás, ni una sola vez en mi vida he pensado en el Imperio Romano. Como persona de Cartagena, tengo que confesar que sí que pensé bastante en el Imperio Romano durante mucho tiempo. Ay, bueno, venga, vamos a verlo. Cartagonova, Carjadas. Que sí, que sí. Vamos a verlo primero. Bueno, ya tengo una pregunta. ¿Cuántas veces piensas en el Imperio Romano? ¿Cuántas veces piensas en el Imperio Romano? Una vez al día. ¿Una vez al día? El Imperio Romano siento que no es tan importante como Internet nos ha hecho pensar. No, no, no. Ni siquiera la historia Internet. Pero... Una cosa totalmente osada que yo dejo por aquí. El Imperio Romano no era para ti. Yo podría haber hecho el Imperio Romano si me hubiera puesto. Yo creo que sí. Yo creo completamente que sí. ¿Qué es el Imperio Romano si no un par de homosexuales con unos deseos muy fuertes de conquistar cosas? Es como... ¿Es la vieja y la kinky? Mi Imperio Romano es la vieja y la kinky, ¿verdad? Porque sí que pienso en él todos los días, aunque no quiera. Yo le pondría en un B. Una B, no es para tanto, no está tan chulo. Porque encima, como concepto está guay, pero ¿por qué un Imperio Romano? O sea, hay muchos Imperios Romanos que no se están explorando. A mí me gusta el Imperio Grecolatino. El Imperio Grecolatino que es igual que el Romano, pero bueno, como no termino la carrera se lo vamos a permitir. Estas cosas me lian. Al menos ya distingo por cega y certeña, ¿vale? Que lo he aprendido este año. Bueno, siguiente cosa. Los bailes de Aitana que traumatizaron a una generación entera de niños. A mí esto me encanta. De niñes. De niñes. Vamos a asumir su género. A mí esto me encanta. Me parece uno de los grandes momentos del año. Bueno, Carlos, ¿cuál es el veradicto? ¿Sirve coño o coñamen? Coñamen. Vale. Por eso lo voy a poner en una A. Vale. Porque, la verdad, no lo pongo en una S porque muchos de los géneros que se quejaban de esto realmente eran solo homosexuales aburridos fingiendo que eran señoras de 40 años con hijos para hacer la gracia en Twitter y realmente tampoco hubo tanta gente quejándose. Hubo más movimiento que realidad porque a todo el mundo nos parece genial lo que hace Aitana. Hubo más movimiento que realidad. Frase tan bonita que nadie entenderá porque no tiene ningún sentido. Esto lo he dicho. Bueno, vamos a nosotros durante la próxima hora vamos a intentar no estar aquí. Así que, mientras tanto, dejaremos un montón de atreces musicales de los grandes talentos que tenemos en este país. Ahora viene Samurai, creo, incluso. Pero, oye, antes de eso, déjame ver mi vídeo favorito del año, el de las Swifties en la Encantarilla. ¿Está Samurai ahí? Por favor. Hace frío. Vamos a ver el libro. Le estoy viendo los pezones a Samurai. Está congelada. Primero vamos a ver el vídeo de las Swifties en la Encantarilla. Gracias. A ver, hazlo. Dame, dame. Trepa, trepa, trepa. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Sí, no, sí. Me pregunto si será ya un capítulo cerrado o si relevere los versos para nunca olvidar. Lo que fui un día a mí, algo inevitable. Y ahora las calles se preguntan que dónde me he dejado aquello que cargaba. Si se lo llevo el verano, lo hice un día a mí. Y ahora sé que soy tu palabra prohibida. Tu inicial perdida. Tu inicial perdida. Tu normal no romper. Sé que soy una tapa en tu vida. Que tu cuerpo no romper. Que tu cuerpo no me olvida. Que es la última vez. Es la última vez que vas a oír de mí. Hablar de ti. Que mi boca se está olvidando. Que mi boca se está olvidando. Como es tu nombre en mis labios. Sin querer. Sin saber cómo ha pasado. Me cuesta recordarlo. Me cuesta recordarlo. Es tu nombre en mis labios. Tengo tu voz en la punta de la lengua. Menazándome con saltar. Tenía ganas y ahora pereza. Algo tiene que significar. Pienso en ti. Y no hay color. Lo veo gris. Ya no hay amor. Y ahora sé que soy tu palabra prohibida. Tu inicial perdida. Tu normal no romper. Yo sé que soy una etapa en tu vida. Que tu cuerpo no me olvida. Y que es la última vez. Es la última vez que vas a oír de mí. Hablar de ti. Que mi boca se está olvidando. Como es tu nombre en mis labios. Sin querer. Sin saber cómo ha pasado. Me cuesta recordarlo. Es tu nombre en mis labios. Es tu nombre en mis labios. Me cuesta recordarlo. Es tu nombre en mis labios. Es tu nombre en mis labios. Me cuesta recordarlo. Es tu nombre en mis labios. En mis labios. En mis labios. También. ¿Quién sabe? Podemos tenerlo todo. ¿Dirías que este ha sido tu año? Yo creo que sí. Yo creo que también. Y el siguiente mejor. El siguiente más. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se ve el siguiente año? ¿Cómo se ve el 2024? Que seotea el horizonte. Muchos conciertos. Estáis invitadísimas cuando queráis. Muchos conciertos. Mucho rock and roll. Y mucha musiquita. Iremos allí a bailar de charco en charco. Por favor. Eso espero chicas. ¿Qué tal la navidad? ¿Cómo se está llevando la navidad? Pues bien. ¿No? Fría. Ah, de momento. Pero bien. ¿Sos muy navideños? Yo sí, eh. Yo soy un poco grinch. No lo puedo evitar. Soy como demasiado emo en plan mal. El pelo te pega. Claro. Y hoy que es nochevieja, ¿tenéis alguna superstición nochevieja? ¿Lleváis un calzoncillo rojo sexy de repente? Que no hay nada más sexy que un calzoncillo rojo por noche. Claro. De sexy o de caní, cualquiera. Estos que tienen como el papá Noel aquí. Sí, increíbles. Esos son increíbles. Con el cascabelito. Oh, qué mono. No tengo eso. Bueno, tenemos frío. Estamos cansados. Tenemos sed. ¿Habéis tomado algo vosotros? Eh, no. Es que no viene la camarera, tía. ¿Dónde está la camarera? ¿Dónde está la camarera? Y esta tía que me ha pedido ahora un calimocho y que estuviésemos en el parking. Y este otro, un parking spice latte con cremas y soja. Amor, 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 amor. Eh, me da igual. Es que te voy a poner dos vasitos de agua y ahí hidratas y punto. Tres horas después. Tres horas después. No hemos cenado. No nos hemos divertido. No hemos encontrado a nadie para que dé las uñas y está lloviendo. ¿Me puedo ir a mi casa? No. ¿Y qué hacemos aquí? No sé, yo quiero tomar algo. ¿Lloviendo? Sí. Tío, eh... ¿Dónde está la camarera? Ya. No la veo. Lo hemos pedido hace tiempo, ¿no? Hola, amores. Hombre. Es pico. El parking spice latte no me queda. Es rotura de stock, ¿vale? Calimocho no me apetecía hacértelo. He traído agüita para que os hidrateis, claro. Sí, como falta ahora. Está bien. Bueno, no sé. Qué decirte, ¿no? Y de hecho, si se acaba, puedes hacer así simplemente y te demos agua. Y rellenarla, claro. Refil. Eso en el Starbucks no hay, fíjate. Ah, es que tú eres la que no se quería esforzar en la cafetería. Me has pillado. Ya, me has pillado. A ver, siéntate con nosotros un momentito a disfrutar de la lluvia. Me escaqué un poco, ¿no? Un poquito de trabajo, no sé qué ha quedado. Qué buen tiempo hace. A ver, súper buen tiempo. Me encanta, me encanta. Oye. ¿Tienes el pelo planchado? No, pero tengo el pelo muy bonito. No me gustaría que se me mojase. Vale. ¿En qué nivel de famosa y de viral pondrías tu momento viral en la taller? En el más famoso. En el más famoso. Soy la más famosa, la más viral. Yo creo que eres la más famosa. Me da igual, me da igual, me da igual. Toma el otro café. Me da igual, es que me da igual. Mira, pero fíjate. Anda. Mira cómo llueve que no sube eso. Pírate cómo llueve. Madre mía. Ay. A ver, venga, una. Venga, venga, que vamos. ¡Arriba! ¡Hastíelo con ella! ¡Ay, madre mía! ¡Tan bien las etnologías! Parece que estamos levantando un trono de Semana Santa. ¡Anda! Se han levantado a ver quiénes comien de esfuerzo. Oye, que no te vamos a preguntar por qué es lo mejor de tu año, porque ya lo sabemos, pero que ha sido lo mejor que te ha pasado. Lo peor, que te despidieron de la cafetería. Y lo mejor también. No, es que lo mejor es que me despidieron de la cafetería. Sí. Sí, me hice viral. Lo peor es que te contrataste cuando te contrataron. Sí, me voy a quitar el paraguas. Me hice viral, me divertí mucho, ahora estoy haciendo una tonta del culo y ahí estoy empezando a vivir del cuento. ¿Y ganando dinero? ¡Dineritos! Pero bueno, está divertido, está divertido. Se empieza con dineritos y se acaba presentando las campanadas con Play. ¡Hombre, vamos! Tú no sabes, tú no sabes. Oye, ¿tú qué le desearías a las personas que están precarizadas y en trabajos de mierda este nuevo año? ¿Qué tienen que pedir para los Rollos Magos? Pues le tienen que pedir un despido improcedente, una buena indemnización, y no sé, amores, es que la situación es una mierda. Probar a grabaros un TikTok, de repente cae la breva. De repente puede ser la nueva Lola Lolita. O haceros un podcast. Sí. No, podcast no, eh. Más no, por favor. Esta mesa os recomendamos los trabajos completamente inútiles. Y de mentira. Y de mentira. Estoy con ello. Que no salga en LinkedIn tu trabajo. Exacto. ¿Tú crees que en 2024 va a ser el año en el que encuentras tu trabajo soñado? Yo creo que ya estoy teniendo mi trabajo soñado. Sí. Seré una tonta del culo. Todos tus sueños se han hecho realidad. Sí, 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 estoy dentro. Oye, y otro elemento de la Tire List. Otro viral del año. Lleados, con los miluristas, milurista, panza, croissant. Espera, vamos a ver el vídeo. ¿Dónde lo colocarías? Literalmente, pan con mermelada. Mira al otro lado, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza, 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 milurista, milurista, milurista. Es como, fuck. Yo no puedo durar mucho aquí. ¿Dónde lo colocarías? A la que ya hemos visto el vídeo. El último. Me cae horrible, no lo soporto. No lo soporto. Literalmente. Y tampoco podemos levantarlo mucho más porque la pantalla de la tablet se está mojando. Oye, nos vamos a poner a cubierto porque ha llegado una persona que va a cantar ahora y la vamos a ver un poquito de resguardados un momento. Una bombasca. Una bombasca. Mafaela Cardenal, que va a cantar tu fan. ¡Uuuh! Venga, vámonos. ¡Vamos, vámonos! ¡Qué ilusión! El agua, el agua, chicos. La tablet, ¿no? También importante. Oye, pero si ya no llueve. Es que yo creo que ha saltado la alarma ante incendios. ¡Quítate! ¡Hola! Hola, Mafalda. ¿Cómo estás? Toma. ¿Quieres agua? Que ahora vas a cantar. ¿Quieres agua? Te puedes aclarar la voz un poco. Bueno, no te falta que te la tires. ¿Cómo estás, Mafalda? ¿Tú quieres agua? Sí. Muy bien, muy nerviosa. Un poco de frío. En este día de nochevieja, ¿tú no preferirías estar un poco con tu familia ahí? Sí, pero bueno, es lo que toca. ¿Tú cómo aceleras la nochevieja normalmente? No quiero estar aquí, pero es lo que toca. Yo voy con toda mi familia y luego me voy de fiesta con mis amigas. ¿Hoy te vas a ir de fiesta cuando te vayas de aquí? Sí. Anda, ya lo sabía yo. Oye, me han llevado por vinganillo que tú eres Swiftie. Mucho. ¡Wow! Sí, muy Swiftie. Se espera en 2024 alguna cover, alguna canción de terror Swift. ¿Algún remix? Bueno, en mis conciertos canto Love Story. Anda. Qué bien pronunciado, ¿eh? Love Story. Gracias, es que estudié dos años en Inglaterra. Anda, se nota ahí, amortizando, amortizando. Oye, 2022 fue el año en el que empezaste. 2023 está consolidado. ¿Qué crees que te depara 2024? ¿Un disco nuevo de repente? ¿Un escándalo? A lo mejor. Espero un escándalo, no, que si no mi madre me echa la bronca. Pero espero que solo que estás buenas. Y sí, un disco yo creo que ya va tocando. Va tocando, va tocando. Bueno, lo que toca que toques es tu canción. Vamos a disfrutar. Después de este gran juego de palabras. Por favor, vamos a disfrutar de tu fan. Muchas gracias. Escucharla. Gracias. 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 Agradezco mucho la acogida que ha tenido y sobre todo internacional. Ya. Es que está en la Pittsburgh. Vaya. En la... ¡Oh! ¡Qué fuerte! Es que es muy heavy. ¿Crees que en los States está empezando a llevar un poco tu flamengo? No sé. Pero voy a ir de gira allí en 2024. Eso es. En 2024 estás en Miami, en Los Angeles, en Nueva York. Y decides pasar lo Chevieza con nosotros. Por supuesto. De verdad. Un regalito. ¿Qué trae tu familia ahora? Pues comer uvas, creo. Ahora todavía no. No, todavía no. O sea, tú no eres supersticiosa con el tema Nochevieja. ¿De qué color llevas las bragas? No, no soy supersticiosa. No, no llevo bragas. Creo que negra, como siempre. Nada de pensar los deseos, echar el anillo, la copa... Mira, estoy feliz. Deseé que una amiga mía fuera directora de unos teatros muy importantes de Madrid. Y lo es. Pero hoy a las 12 puedes desear que yo me quede con todo Televisión Española. Mira. De repente. Es que sería... A lo mejor se cumple. Mucho trabajo para ti. Seguro que lo quieres. Y te veo muy poco capacitada. No, seguro que lo quieres. Eres muy joven, tienes que vivir y viajar y todo eso. Sí. A mí no me gusta vivir, me gusta cobrar. ¡Uh! Me gusta vivir. Bueno, hablando de cobrar y de los cheles. ¿Crees que este año va a ser tu año? La típica frase que me da mucho asco, pero ¿crees de verdad que este va a ser tu año? Estoy feliz, ¿sabes? Tengo mi vida... Esto es demasiado feliz para nosotros, tía. Vete ya, por favor. No. Es que lo he pasado de puta pena también a veces. Sí, he tenido años de mierda. Haz como una gráfica del año con el dedo. Mira. ¡Ah, de mi año! Claro. Ostras, 2023. Empecé aquí porque me acababa de comprar una casa. ¡Oh! ¡Sí! ¡Hala, qué tía! ¿Estamos frente a una propietaria? ¡Sí, señora propietaria! ¡Sí, señora propietaria! ¡Qué fuerte! ¡Eres como un animal mitológico! ¿Cuántas nociones? ¡29! ¡Oh! ¿Propietaria y menor de 30? ¡Qué fuerte! Y con mi dinero que me he ganado cantando. ¡Olé! ¡Cómo debe ser! ¡Qué fuerte! Soy la primera persona de mi familia, de mi familia padre y madre tal, que se puede comprar una casa. ¡Guau! Así que estoy como feliz compartiéndola y ese ha sido mi año. Y este año aportó. ¡Currar mucho! No, ya no quiero más. Ya. Ya tengo una casa, tengo felicidad para mí y para los míos. ¿Cuántos metros? Quiero que me dé la vida mucha salud para ellos. Mucho tiempo para disfrutarlo. Mucho dinero para tener tiempo para disfrutarlo. Aquí estamos hablando de lo importante. ¿Cuántos metros tiene la casa? Mucha música. Yo solamente quiero... Yo quiero saber los metros de la casa. Bueno, no sé. Tiene dos plantas. ¡Ah! ¿Dos plantas? Y Balcón. ¿Estás loca? No. Eh... No, Balcón no tiene. Terracilla. Tiene un porche, sí. ¿Pero tienes una hipoteca? Sí. Pero pequeña. Pequeñosa. Pero pequeña. No te pienses que... Oye, ¿Torrendo dónde lo has dejado hoy? En mi casa. Sí, hombre, claro. Me está cuidando la casa. Con mi madre. Me encanta Torreznos. Lo amo. Yo también, la verdad. Me tiene enamorada mi perrito. ¿Cuál fue el proceso creativo del nombre? Esto es una cosa que me interesa mucho. ¿Ultra belleza? ¿O de Torreznos? ¿De Torreznos? Pero si quieres contarnos de ultra belleza, no puedes contar Torreznos. Pues por amor. ¿A los Torreznos? Sí, claro. Es mi comida favorita. También, también. Y mi perro es crujiente, pequeño y está riquísimo. Es que pesa un kilo, ¿eh? Un chihuahua, chico. Y de verdad, es mi alma gemela. Me dio tanta rabia cuando descubrí que tu perro se había llamado Torreznos porque ya no le puedo cambiar el nombre al mío. No pasa nada. Pero si tiene alguna vez otro perro, le llamas Torreznos o Pancetas o algo así y se conocen y ya está. Y hacemos reunión de perros por ahí. Un chihuahua. Oye, María José, pues era el regalo que siempre pedías por Reyes o por Navidades y que nunca te traían. Porque todos tenemos uno. Es que no. Yo en los Reyes lo que hacía es poner mis juguetes en el salón para que los Reyes se los llevaran para los niños que no tenían. Madre... ¡Qué asco de tía! ¡Qué asco de tía, macho! De verdad. Esa tía... ¡Nada malo tiene! ¡Nada malo tiene! ¡Nada malo tiene! Sí, tengo mal genio cuando es necesario. ¿Tienes mal genio? Por supuesto. Hay que saber decir que no. Sí, eso es verdad. Si no, madre mía, te dices que no a ti misma y... La cagas. Es uno de tus propósitos de Año Nuevo saber poner más límites. Saber decir más que no. Es que he aprendido a ponerlo con una sonrisa sin que nadie salga herido. Hasta con una sonrisa. Sí. O sea, se puede decir algo en plan, yo no quiero esto, yo no necesito esto. Me gustaría que fuera diferente, como no lo es, me alejo. ¡Guau! Y con cabecita, con amor también para que la otra persona no sufra ni muera en el camino. Pero decir lo que una necesita, creo que es muy importante. Qué fe de estar. Sí, sí. Es que sí, ¿no? Y otro propósito de Año Nuevo que tengas ahí en la manga. Yo lo que quiero es que se acaben las guerras ya, que ya bastante estaremos en el mundo. Eso no te lo puedes proponer tú, María José. Ya, eso no lo puedes hacer tú. No lo puedes hacer. Mira, yo hace mucho tiempo me propuse una cosa y es compartir mi voz con el mundo porque creo que el mundo necesita más sensibilidad. Y saber que la sensibilidad es una fortaleza, nunca algo malo. ¿Tu propósito es...? Ahí sigo, picando pala. Picar pala, ser más sensible. Un brindis para el 2024, chicos. Un brindis. Por el 2024, que nos queramos mucho y cada día estemos más unidos. ¡Hombre! Por supuesto. Y ahora esto, pec. Pec. Y oye María José, vamos a subirnos arriba a la terraza, que yo quiero irte a cantar. Vamos a cantar una canción ultra bella. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, mejor cantarla tú sola. Vámonos. Yo la admiro, yo la admiro. Yo te voy a aguantar. Yo aplaudo. Sí. Ah, no, eso distrae a veces. Sí, a veces distrae que aplaudan, ¿no? Al final, cuando termina... Al final, claro que te aplaudimos, venga. Lo que queráis, lo que queráis. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! El mismísimo Dios con el agua y el viento te hizo así, no hay nada malo en ti. Tienes ese color que hace cálido el viento, tienes eso que no puede borrar el tiempo. Eres como el amor ultra bello. Bendita es tu naturaleza y bendita es por siempre lo sea. Pues todo Dios se recría en tu ultra belleza. Bendita es tu naturaleza y bendita por siempre lo sea. Pues todo Dios se recría en tu ultra belleza. Que más da, sea como sea tu forma de amar. Bendito sea el que ama. Que más da, la forma de tu cuerpo dime. Que más da, lo que importa es el alma. Que más da, sea como sea tu forma de amar. Bendito sea el que ama. Que más da, que más da, que más da. Bendita es tu naturaleza y bendita por siempre lo sea. ¿Sí? ¿Sí? ¡Hola, Kink spel. ¡Feliz 2024 y siempre! ¡Yisister. En esta fecha tan especiales! Os queremos recordar las tres normas potaxies. La primera, honrarás a Jay y Faye por todas las cosas. La segunda, fife con fife, potaxie con potaxie y nada de aberraciones, bebé. Y la tercera, nadie habla del universo potaxie a los fifes. ¡Feliz Navidrag y feliz año nueve! ¡Ya, bebé! Buenas noches. No hambre, es igual que en Navidad. Les presento su cena, pavo relleno. Pero esto está crudo. O sea, una cosa es que esté poco hecho, pero es que esto se acaba de echar las fiestas. Literalmente, esto no está crudo. No pasa nada. Yo he visto mucho Masterchef. ¿Tú dueres el viral TikTok? Sí, era yo. ¿Y lo vas a llenar tú en serio? ¿Esto tu vídeo? Sí, bueno, calma. A ver. Chill, yo cojo esto y se lo voy a meter por el... No puedo, lo siento. Me tiene que estar enfocando de verdad. ¿No lo podéis conformar con un bocadillo? Sí, claro, pero ahora quiero el pollo. Bueno, pues me quedo a cenar con vosotros, ¿vale? ¿En serio? Si no os importa. Pero si no hay cena. Es que estoy cansada de trabajar, ya lo siento. Pues nada, pedimos algo. Oye, ¿tú qué has tenido este año tan viral con el tema del pollo? ¿Realmente qué es lo que te da asco? A mí me da asco la textura de la carne cruda y tal, pero no es el top. Yo creo que, por ejemplo, una cucaracha, por ejemplo, un insecto... Perfecto. Yo una cucaracha me la como. Y de hecho la relleno. ¿Sí? La relleno la cucaracha. ¿Y si rellenamos el pollo de cucarachas? Por ejemplo. Yo por 10 euros... ¿Y si rellenamos una cucaracha de pollo? Por 10 euros lo relleno, ¿eh? Y por 15 me lo como, a lo mejor. Anda, ¿eh? No. Es verdad, mentira. Bueno, ¿tú cómo pasa la Navidad? O sea, ¿qué comes en Navidad? Yo, sopa... ¿Sopa? ¿De sobre? No. No. De mi abuela. Pero sopa, sopa y... Y más sopa. Y croquetas. Y croquetas. Y canelones, que es muy típico. Algo precocinado. Pero tú, en realidad, ¿sabes cocinar? Sí, sé cocinar. Hombre, el domingo, domingón. De cocinando con los calzones. Quiero decir. ¡Vaya rima! ¡Vaya rima, eh! Es bastante patética, la verdad. O sea, no sé si sabes cocinar, pero estás aprendiendo. Sí, estoy aprendiendo, lo que pasa que, bueno, tengo dificultades de generación Z. Mmm... O sea, las dificultades en cuestión es la comida precocinada. No, las dificultades en cuestión es tocar animales muertos. Mmm... Pero no me puedo hacer veganos. Si los hayan ya cocinados, no pasa nada. Una dieta cruda y vegana. Y nada más que le gustan a las abuelas en Navidad que una dieta cruda y vegana. Le encanta el falafel, la eura, añagula la volveloca. Por ejemplo, las croquetas de apio. Eso le encanta, le encanta. Estamos haciendo una tier list de los virales del año y te vamos a colgar a ti. Sí. Yo creo que ha estado bastante guapo. A ver. ¿Cómo consideras que ha sido de clave en el funcionamiento de 2023 el vídeo de Oscar Font a punto de vomitarle encima a una pularda? Yo puedo decir... 32 millones de reproducciones. ¡Ay, caldillo! Entonces, los números... Parece el típico rapero, rollo, los números hablan por sí solos, pero literal. La cuesta bancaria no miente. Se ha pegado. Se ha pegado. Estoy muy pegado. Está muy pegado. ¿Dónde te pondrías? La S es la mejor. La S es el... Claro. No, no, no. ¿Está muy feo ponerse la S? No, yo no te puedo poner la S. Te pongo yo, venga. No me gusta nada. Si lo pones... 32 millones de reproducciones. Y subiendo. Y los que se han resubido en otras cuentas. Hablemos de eso también. Insultando. Diciendo este... La juvetute ahora no vale para nada. Te vuelvo a la mili. Este es el futuro que nos espera. Pues literalmente sí. Oye. Tenemos otros momentos como por ejemplo la reportera de Ole tu coño. ¿Sabes quién es? Esta vía quita entrañable. Es muy buena. Vamos a ver el vídeo. La ya presidenta de la Diputación de Cádiz ha mostrado su compromiso inquebrantable con los 45 municipios de la provincia gaditana a los que ahora representará y por los que trabajará especialmente para mejorar los datos de desempleo y formación. ¡Ole tu coño! ¡Gracias! A mí me encanta. O sea, toda la gente que admira el trabajo de otra persona. Creo que es de admirar, sobre todo, si consigue que la otra persona se viralice gracias a ti. Además, esa mujer es una working class hero. En plan de estar ahí... ¡Ole tu coño! Que no hace trabajo. Sí. Ella tiene tanta sororidad. Ella es muy sorora. Ella es la más sorora. Ella es la más sorora. Ella yo creo que se llama Clara Campoamor. Yo creo que se llama Sorora. Es monstruo. Justo. A mí me gusta bastante. Bueno, antes de colocarlo, teniendo en cuenta que nos has dejado sin cena, tienes algo más, unas uvas, un algo, un ápice de Navidad. Uvas no, porque no me gustan. Nunca como uvas. ¿Te gustan algo? Sí, pero tengo unas chuches japonesas con sabor a uva. A ver. Sí. Mira. ¡Hala! Tampoco me pienso levantar, ¿vale? Esto... Luz en rica. ¡Eh! ¡Hala! Ya las has tirado. Recuperala. Pero que a mí esta me encanta. Luego se infusiona. Luego se infusiona. Lo has hecho aposta. Y me debo doce. Parece que me estoy tomando un... ¿Qué? Nada. Un lacasito. Un lacasito. Nada. No ponemos a la señora de tu coño. Pero no te las estás probando. Pruebate una. Porque las quiero esperar a que den las doce para comérmela. Pruebate una. Doce uvitas en una. O sea, nos vamos a tomar doce por doce. Que eso me van a decir ahora mismo por pinganillo cuánto es. Tiene sabor a uva. Ciento cuarenta y cuatro uvas nos vamos a comer. Nos va a valer esto hasta el 2023 y dos años más. Que eso es dos mil treinta y cinco. Exacto. Hasta dos mil treinta y cinco no va a hacer falta comernos más uvas. Me he perdido hace un montón de ruas. Yo también. Yo la verdad que también. ¿Dónde ponemos a la señora de ole tú coño? A mí me hace mucha gracia. Pero no lo considero como tal viral. No. O sea, es una cosilla... No llega al nivel de lo de Aitana, yo creo. Es una cosilla que ni siquiera se ha reenviado. Venga. Me he puesto por encima de Aitana. Guau, me encanta. Una C. Una C, porque no es tan viral como nosotros creemos. Justo. Una C de coño ole tú coma coño. Exacto. Oye, y creo que nos tenemos que ir a la actuación de Gus, que va a venir a cantar ahora. Madre mía, cuánta gente, por favor. Venga, vámonos. Qué emoción. ¿Me dejáis con el pollo? Te dejamos con el pollo. No, de hecho te lo quitamos. Ah, vale. Pues me quedo con la suba. Chao. 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 Dices que fueron tus amigas, pero te juro tenía la mira en ti. Ay, baby, si los barrios de Madrid podrían hablar. Chambery me iré a callar, oh baby Guardo la nota que me envías en ese bar Donde te fui a buscar Bajo la luz de tu cocina Te juro es que te ves tan divina Así, con mis labios en tus labios Dices que fueron tus amigas Pero te juro tenía la mira en ti En ti De vez en cuando, por las noches Pido que no se me note Desde entonces no he podido descansar ¿Cómo piensas que se me olvida Cuando llegaste a mi vida? Si desde entonces no he podido descansar Bajo, bajo la luz de tu cocina La luz de tu cocina Bajo, bajo la luz de tu cocina La luz de tu cocina Bajo, bajo la luz de tu cocina La luz de tu cocina Bajo, bajo la luz de tu cocina 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 Gracias Gracias ¡Uh! Pero qué lujo tenerte aquí, Gus Hola, hola, hola Por favor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Toma Muerto de frío Importante esto Importantísimo Tú como cantante lo sabrás Bueno, si ustedes tienen frío Yo tengo bastante, bastante más No más que tú, posiblemente Esa es una afirmación muy osada Hay alguna transparencia ahí Que puede ser un poco Bueno, ¿qué tal el año, Gus? Pues increíble, la verdad La verdad Llevaba tiempo sin sacar música Y justamente estoy terminando el año Con esta última canción Que acabo de tocar Que se llama Cardenal Cineros Y entonces es súper cool Y preparándonos para el año que viene Que tenemos conciertos Más releases Cosas súper cool Claro, ¿se esperan cosas buenas Para el 2024? Con el sí Con el favor de Dios Tocamos el 26 de enero En la sala Polo 2 En Barcelona Muy bien Y el 2 de febrero Aquí en Teatro Barceló Genial Teatro Barceló en Madrid Y Salá Polo Barcelona Oye, ¿tienes alguna superstición Rollo navideña De llevarse un calzoncillo rojo Hoy que sale en Nochevieja? Yo no tengo ninguna Pero no sé si eso Sucede aquí en España Yo soy de Venezuela Sí En Venezuela hay una teoría De que si tú pasas El 31 de diciembre Cuando llega el año nuevo Debajo de una mesa Escondes debajo de una mesa Aquí se hace Y nos comemos las uvas Debajo de la mesa No, pero si te metes Eso no es mentira Eso no es ninguna No es para casarse eso Pero estoy inventando No, eso si hay un terremoto Te metes debajo de la mesa Joder, si se hace allí también Digo yo que no me estoy inventando No, pero es así Efectivamente ¿Cómo es que te la subas Debajo de la mesa? Si te metes debajo de la mesa Tienes pareja Claro, es para tener novia El año que viene Ah, novia Uy, madre mía Yo el año Los años que lo he probado No me funcionó Y el año que no lo probé Me funcionó ¿En serio? Sí Pues entonces no lo hagáis Chicos No hay que hacerlo No hay que hacerlo ¿Y de aquí Cuando te salga Alguna superstición Como la de eso El calzoncillo Pues mira Está el calzoncillo rojo O la braga O la libra roja ¿Qué significa El calzoncillo rojo? Te pones un calzoncillo rojo ¿Y? Y te sale un año estupendo En el que podrás tocar Muchas veces En Apolodos En Barcelona Yo quiero algo más interesante Tiene que ser como que Te pones el calzoncillo rojo Y hace un millón de dólares Algo así Sí, te pones un calzoncillo rojo Baila un rato Alrededor de Una abuela A punto de ser sacrificada Y luego de pronto Tú ganas la lotería Oye Y después de esta música Tan increíble Que nos has traído de aquí Tenemos mucha más música En plays Como por ejemplo Mixtape Que tiene un montón De música urbana Y este año Hasta hemos cruzado El charco Por favor Mixtape Temporada 2 Ya en el 2024 Que por cierto A lo mejor no lo sabéis Pero llega ya Faltan minutos Y nosotros todavía No tenemos a nadie Que dé las campanadas Bueno ¿Pero qué tenemos? Mixtape España y toda Latinoamérica Estamos en una pelota gigante La música en español Está pega Pues nada Una semanita más aquí Vamos a tener que dar nosotros Las uvas Porque como no hemos encontrado A nadie que nos ayude Un momento Un momento qué Un momento Y si la solución ha estado siempre Delante de nuestros ojos ¿Cuál? María Luisa ¿Quién es María Luisa? María Luisa la señora de la palmera ¿De qué palmera? De esta palmera tío Que era un viral Hemos hecho un programa de esto En directo se ha caído la palmera En directo se ha caído la palmera Lo estaba viendo Pues ya no hay palmera ¿Pero cómo va a venir María Luisa Si faltan ya unos minutos Para las doce? Carlos Te pido ¡Sorpresa! ¡Hola! Estoy aquí ¡Sorpresa! ¡Es un milagro navideño! ¡No me lo puedo ver! ¡No quedaste aquí! ¡Aquí he venido relámpago! Oye, me encanta tu día de más ¿Te gusta? Es muy chula Yo quiero una jugada Me la ha dicho mi amiga Laura Oye, y María Luisa Tú ahora que eres tan famosa en Sevilla ¿Cómo llevas eso de que te pidan fotos? Pues nada Muy sencillo Y además Me piden fotos Y dice lo podemos mandar a tuite Digo, mandadlo donde queráis ¿Y te reconocen más por la voz o por la cara? Es que se grabó la voz solamente Claro Después ya salieron las imágenes en las televisiones Pero fue la voz ¿Sabes? Y cuando voy en el autobús Como le pido a las personas por ejemplo Me dejan un sitio que me sienta y tal Pues la voz ya sabe que soy yo ¿Y te dicen tú eres la de la palmera? La de la palmera ¡Qué fuerte eso! Oye, ya falta poquísimo para que empiecen las campanadas María Luisa Necesitamos que nos ayudes a dar las jugas Vale, vale Tú vas a ser capaz ¿Te ves capacitada? Sí Hombre, ya Además yo tengo una familia grandísima Que cantamos las uvas entre todas ¿Ah, sí? Madre mía Madre mía Mira, preparado A ver, a ver ¿Qué va a empezar? Ya que va a empezar Ya toma aquí tus uvas Mira A ver, a ver Mira, preparado Vamos ¿Cómo? ¿Qué cariño? Venga Que baja, que baja En directo Que se va a caer la bola Que se va a caer la bola Que se va a caer la bola En directo Se ha caído Se ha caído No me lo puedo creer Venga, venga Ahora me hay que comer Aquí no, aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Todavía no es como la uva No, todavía no Ojalá uva Tendado esto Ya me encargaré yo ¿Te lo has preparado? Sí Cuidado no está tragante Depacito Voy a intentarlo Venga Ahora, venga, venga Una Por la familia Dos Por los amigos Me va a saltar un empate Esto es asqueroso Tres Por toda la gente Del mundo entero Cuatro Cortici Cinco Por mí Seis Por lo que me ha hecho La palmera Siete No sé cuántas llevo Me está dando muchísimo Alcor Ocho Comino no es de mala suerte seguro Nueve No, no sé, se me va a salir Una carilla Son muy caras Diez Por toda la gente que queremos Once Preparados Doce Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A toda la gente A toda la moda Yo no sé cómo hacer Toda la gente Sin que se le caga la comida En la boca Porque esto no son uvas Son chuches Con lo único que es Juntarnos todos En España Para comer fruto a la vez Feliz Año Nuevo a todos Con un año lleno de felicidad De amor Muchísimas felicidades ¿A qué se lo dedica María Luisa? Entre el año Mira, yo Que la familia esté siempre unida Siempre Con los amigos Con los vecinos Con las personas mayores Necesitadas Que le diga cuando sales a la calle Buenos días señora Buenas tardes Y que le ayude con esos carritos A levantar el escalón Que es que Y los niños Jugar con los niños Y decirle cuando va un niño Ay, qué zapato más bonito que tiene Y le he vestido a las niñas Y las cositas Esto es alegría Esto es alegría Oye, queso y al Betty Y al Betty El Betty El Betty siempre Oye, por favor Para los que están en la Puerta del Sol Que no nos hayan invitado Oye, puede ser que Ana Mena No haya podido venir Cuando llegaron las 12 Y aquí vamos a llamar Cuando han llegado las 12 A Morreo Que está ahí Morreo Van a venir Morreo Van a venir Están aquí Ay, qué alegría Qué ilusión Tú y yo Frente al mar ¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte Verte De que vuelvas otra vez a quererme Sin marco, melancólico Tan nostálvico y lógico Volver a perderte Volverme Y otra noche en tus brazos perderme Bailando como tú y yo Nadie puede hacerlo como tú y yo Nadie como tú me conoce No sé A quién llamo cuando llegue las 12 Baby, como tú y yo Nadie puede hacerlo como tú y yo Nadie como tú me conoce No sé A quién llamo cuando llegue las 12 Solo duermo pa' verte Pa' sonarte un poquito Y cómo está en tu boca Y esos ojos bonitos Vimos lo más lindo que hay No me digas que guay No me digas que guay Fue una guerra de besos Te ponía loquito La camisa de castell Y esa no me la quito Vuelve a darme un besito bien A quererte bonito Que llegó el granito No me digas que guay Tú y yo Nadie puede hacerlo como tú y yo Nadie como tú me conoce No sé A quién llamo cuando llegue las 12 Tú y yo Nadie puede hacerlo como tú y yo Nadie como tú me conoce No sé A quién llamo cuando llegue las 12 ¡Increíble! ¡Hola! ¡Feliz año! ¿Qué tal en Cartagena? Estoy aquí en la habitación que nos han puesto Mira Un espejo, aquí estoy yo ¡Hola! Tenemos vistas A La piscina del hotel Y luego pues mira Una cama King size Las lamparitas Que son las que cuentan dinero Y mira qué baño Pero si no No nos habían dado habitación ¡Ahhh! Que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Piqué estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel Tú y yo tenemos algo pending Bye Bye Somos Que sust timber ¡Suscrifo! ¡Suscrifo! Que sustựa